Ahora cambiamos de tema y pasamos a la casita de arte de Cabrales también, donde hay una nueva muestra porque el maestro Néstor Villar Errecard, que habló con nosotros, muestra todos los cuadros hechos por sus alumnos. Bienvenido a Magas y Mujer, Néstor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bueno, hoy está exponiendo junto a sus alumnos. Sí, los alumnos únicamente, yo no. Bueno, es importante que mostremos a la comunidad las tareas que se hacen en un taller de dibujo y pintura. Y entonces, una vez por año, gracias a la gentileza de Cabrales, podemos mostrar los trabajos de los alumnos. ¿Hoy cuántos alumnos exponen? Hoy exponen nueve. Usted, además de tener el taller aquí en Mar del Plata, ¿también lo tiene en Buenos Aires? También, tengo un taller en Buenos Aires, donde voy una vez por mes, dos veces por mes, a corregir. Y, bueno, yo trato de seguir un poco con las pautas que aprendí, gracias a mis maestros. A pintar se aprende, porque viene gente de pronto al taller y dice, yo no sé hacer nada. No sé, no, yo digo, pero a dibujar y a pintar se aprende como a leer y a escribir. Hay que ejercitarlo, hay un abecedario. Entonces uno empieza a recorrer las letras del abecedario y empieza a sorprenderse de las cosas que uno puede hacer. Lo que pasa es que, en mi caso, el ñato que tengo adentro, en tu caso la ñata que tenés adentro, está necesitado de expresarse, de decir cosas que le han quedado pegadas ahí adentro. Una de las formas, de pronto, es la escritura. Y otra es la pintura. Aprender a manejar ese abecedario pictórico que le permita expresarse y contar cosas. Porque uno le da pautas al aparato visual que aprenda a ver, no a mirar, a ver. Que se detenga a ver un elemento. Y empieza a darle al aparato motriz pautas para poder ejercitarlo. Y uno no se da cuenta, pero de pronto empieza. El aparato visual cada vez ve más cosas y el aparato motriz sigue eso. Y uno no se da cuenta y de pronto está metido ahí adentro. ¿Cuántos años lleva en esto de maestro de la pintura? El año que viene el taller va a cumplir 40 años. Empecé un 4 de abril de 1977. Un 4 de abril porque era el cumpleaños de mi querido maestro y amigo Vicente Forte. Entonces en homenaje a él empezamos el taller un 4 de abril. Te digo, 40 años. Hace ya bastante, ¿no? Ha sido un placer tenerlo en Magas y Mujer. Muchas gracias, Néstor. Gracias a vos por venir. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Adelante.